Y aquí estamos en LEGO Marvel, los Vengadores para completar los ladrillos dorados de Manhattan. Estamos en el lado sur, como podéis ver, y es el que toca, en esta parte número 3, parte 3. Vamos a empezar a completar toda esta zona, sería como el lado este de Manhattan, ¿vale? Sería más o menos desde esta carretera en la que me estoy dirigiendo hasta allá. Ok, hasta donde ya no hayan más ladrillos dorados. Y comenzamos a conseguirlos. Como va a ser costumbre en esta parte, voy a dejar el vídeo sin voz, es decir, no voy a hablar hasta el final. Recordar que si no es la parte que te falta el ladrillo, imaginaros que tienes una duda, no sabes cómo conseguir un ladrillo. Vas mirando las partes de los vídeos y en esta zona, pues ahí quedas y buscas, bueno, o esperas a que te toque el ladrillo correspondiente. Y te ayude a conseguirlo. Que le sea de ayuda, nos vemos ahora. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!